7-7 minutos, la Universidad Central de Venezuela como debe ser, tiene muchos dolientes y se viene hablando de trabajos de recuperación física y históricamente se alude el término de la autonomía universitaria, se habla del campus universitario, todos recordamos cuando colapsó un techo en lo que además es un patrimonio para la humanidad reconocido así mundialmente y hoy vamos a hablar con nuestro primer entrevistado de hoy, Francisco Garcés, doctor en Ingeniería Civil, profesor universitario, me dice que ni siquiera en sus tiempos de ministro o de alcalde faltó a sus clases como profesor en la UCB de donde es egresado, secretario coordinador de Derecho de la Ciudad de Gobierno de Miranda y por eso lo traemos acá sobre este tema, miembro de la subcomisión para la recuperación de los espacios de la UCB. Bueno Francisco, tanto tiempo sin vernos, bienvenido. Muchas gracias, buenos días Eduardo y bueno buenos días también a todos quienes nos escuchan y bueno complacido de poder estar aquí con ustedes para hablar de esta labor tan bonita, yo creo que es una de las labores más bonitas que yo he podido hacer en mi vida profesional, universitaria, a un espacio que bueno, que amamos y adoramos como es la Universidad Central de Venezuela. Cuando a uno le hablan de que se están recuperando los espacios de la UCB, aparte de que es una buena noticia para cualquier venezolano, uno entiende que previamente tuvo que haber un trabajo muy interesante, muy bonito en materia de consensos, de mancomunidad, ¿es así? Sí, mira fíjate, todo comienza o digamos la génesis del trabajo que se viene haciendo se deriva de los primeros trabajos que hicimos cuando se cayó las losas del pasillo, ¿no? Esas losas del pasillo número 5 que caen enfrente de tierra de nadie, quienes habitamos en la UCB, digamos saben dónde están ubicadas, bueno son unos pasillos que están embolados con una solución de ingeniería muy sofisticadas para la época, pero que una viga colapsó, se cayeron dos losas y bueno eso generó por supuesto una conmoción, gran parte digamos de la comunidad universitaria fue a ver qué pasó entre ellos o yo, pues yo salí una mañana, estábamos en plena pandemia a ver qué había sucedido, vimos qué fue lo que pasó e inmediatamente empiezan digamos los trabajos de averiguar qué pasó y en ese sentido tanto la universidad como parte del gobierno nacional, el Ministerio de la Cultura porque la universidad es patrimonio de la humanidad, al ser patrimonio de la humanidad tiene unas condiciones especiales que son regidas por la UNESCO, que son regidas también por el Ministerio de la Cultura, por el gobierno nacional y enseguida bueno se empieza a actuar y en ese momento esas losas se tenía que averiguar qué pasó, por qué se cayeron, eso es lo primero que nosotros ingeniería hacemos, lo que establecemos como la patología estructural, pues el estudio forense de qué fue lo que sucedió y bueno nuestros compañeros de la universidad, mis compañeros del INME del Instituto de Materiales, los profesores de la facultad comenzamos a investigar y empezamos a diseñar un protocolo para desmontar, entonces convenimos con la UNESCO agarrar esas losas, que son losas de un poco más de 40 toneladas, levantarlas, sacarlas lo más con el menos daño posible, con el más cuidadoso posible y bueno las sacamos, llevamos unas grúas grandes ahí con la gobernación de Miranda, con el Ministerio, las sacamos, las desmontamos, vimos que bueno que las losas ya no eran competentes y entonces empezamos la averiguación de qué pasó y empezamos a hacer los estudios de ingeniería. A la par después posteriormente en el 21 de julio del 2021 el presidente Nicolás Maduro nombra una comisión presidencial para la recuperación de estos espacios que son patrimonio de la humanidad y ahí establece varias subcomisiones, la subcomisión de infraestructura, la subcomisión de servicios, la subcomisión de seguridad y la subcomisión de asuntos estudiantiles. En particular hay un grupo que es la subcomisión de infraestructura que está la compañera, la ingeniero Jacqueline Farías, la profesora de la Facultad de Arquitectura, Paola Posani, el profesor Alfonso Olivares, también otros profesores conjuntos que formamos parte de esa comisión de infraestructura que es la que ha llevado adelante la evaluación, el proyecto, el diseño en conjunto de la metodología para la recuperación de estos espacios que son inmensos. Estamos hablando de una ciudad universitaria donde se han desarrollado una cantidad de trabajo enorme. En este caso son más de 50 edificios que actualmente se están trabajando. Francisco, me detengo allí porque sobre esto último que dices es inmenso, son espacios en los que uno se pierde. Fíjate, quizás si no pasa esto, al sol de hoy no se habría acometido todo este proyecto de recuperación. A veces la vida es así, ¿no? Es así, es correcto. La presión es un aliado antipático que nos empuja. Ciertamente. Ahora, ¿qué hay que recuperar? ¿Qué han puesto ustedes en perspectiva sobre un papel de trabajo? Bueno, fíjate, primero que nada... Es un inventario complejo, ¿no? Sí, la universidad tiene un poco más de 70 años. Es un proyecto que se desarrolló desde los años 50, inclusive las últimas edificaciones se construyeron en los años 70. Ya Villanueva, en este caso, en algunas veces ya había muerto y ya habían... Se seguían haciendo algunos edificios que estaban proyectados que no se habían terminado. De hecho, hace poco se terminó hasta el de ciencia, un edificio que queda en los laboratorios de ciencia, ¿no? Pero bueno, ese grupo de... La universidad tiene 80 y tantos edificios, tiene estadios, tiene anfiteatros, tiene instalaciones deportivas, es un complejo, es una ciudad realmente. Tiene muchos rincones ocultos para la mayoría. Exacto, y te digo que en este año que hemos trabajado en la subvención, hemos aprendido y descubierto cantidad de cosas que en más de 20 años no conocíamos en la universidad, ¿no? Pero fíjate, ¿cómo se organizó esto, no? Porque durante la pandemia y también por falta de criterios de mantenimiento, que bueno, no vamos a responsabilidad a nadie directamente, pero bueno, es parte de nuestra cultura, muchos espacios se fueron deteriorando. Hubo espacios que durante 50 años no han sido tocados, no han sido mantenidos. Y la pandemia estableció una condición en la cual afloraron la cantidad de debilidades. Dos años en las cuales no se abría la universidad, donde llovió, donde las filtraciones se hicieron evidentes y deterioraron una parte de este patrimonio que necesariamente tuvo la necesidad de ser ayudado para restaurar sus condiciones originales. Y una de las cosas que hemos logrado con mucho orgullo, Eduardo, es restituir las condiciones originales que tiene este patrimonio. Sus colores, su iluminación, sus capacidades, su desempeño artístico, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo trabajamos? Trabajamos una estrategia con un grupo de asesores, los mejores a nivel nacional, inclusive con quienes, algunos con los cuales nos comunicamos internacionalmente, asesores en los campos de restauración, patología de estructuras, que en este caso es donde trabajamos gran parte de los ingenieros, paisajismo, el paisajismo de la universidad es realmente algo hermoso, que yo los invito a ver y es un espectáculo tanto de noche como de día, ¿no? Porque la iluminación que diseñó Viña y Anueva y que se ha retomado realmente es un espectáculo. Las instalaciones mecánicas que tiene la universidad, los espacios, la accesibilidad. Entonces, se conformó el grupo de asesores, que son los expertos nacionales en las distintas áreas que te he mencionado, un grupo de inspectores de las obras. Los inspectores, ¿quiénes son? Los profesores de la universidad, los profesores de arquitectura, los profesores de ingeniería, egresados y profesionales, casi todos ligados a la universidad, porque en esto también la vicepresidenta y el presidente han sido enfáticos en hacer de que, bueno, los que más aman este espacio, bueno, son tal vez los que hemos convivido tantos años ahí y son sus profesores quienes determinan si las obras que se están haciendo son las correctas, si cumplen con los parámetros patrimoniales, entre otras cosas. Y además esto ha sido, digamos, ejecutado por un grupo de empresas que son expertas en estas áreas de restauración y en las de recuperación de este patrimonio. Yo quiero que en la próxima parte, amigos, estamos escuchando a Francisco Garcés, doctor en Ingeniería Civil. Oye, ¿no es común hablar de doctorado en Ingeniería Civil, ah? ¿Qué interesante? Bueno, esa es parte de la carrera universitaria, ¿no? ¿Qué interesante? Profesor universitario activo, secretario coordinador de Derecho a la Ciudad del Gobierno de Miranda, miembro de la Subcomisión para la Recuperación de los Espacios de la UCB. Dos puntos interesantes. ¿De dónde provienen los recursos para soportar, para sustentar este proyecto que es ambicioso? Luego, ¿esto representa un ejercicio incluyente? Es decir, esta es una bonita oportunidad para que llamemos a los más competentes poniendo a un lado cualquier tipo de diferencia y diciendo, miren, aquí hay una gran causa, la UCB Venezuela. Quisiera que al regreso abordáramos estos puntos. Amigos, manténganse allí, por favor. Francisco Garcés, doctor en Ingeniería Civil, profesor universitario, secretario coordinador de Derecho a la Ciudad del Gobierno de Miranda, miembro de la Subcomisión para la Recuperación de los Espacios de la UCB. Bueno, te hacía dos preguntas que creo que son estructurales. ¿De dónde provienen los recursos para darle pulmón a este proyecto? ¿Y de qué manera se ha establecido esta hoja de trabajo de manera incluyente? Me refiero a las propias autoridades de la UCB, porque siempre ha habido mucho celo con esto de la autonomía universitaria, del campus universitario. Bueno, fíjate, en primer lugar, desde el punto de vista administrativo, los recursos o la dirección de este trabajo en la Comisión de Infraestructura, en general de todas las comisiones, está siendo guiada por la vicepresidenta de la República, con quien nos reunimos, quien establece las pautas, es decir, algo que está direccionado directamente desde el Gobierno Nacional, porque también hay que entender la importancia que tiene para la humanidad esta obra. Nosotros no estamos hablando de, claro, nosotros nos acostumbramos a la UCB, pero es una obra excepcional en el mundo, en la arquitectura, en el paisajismo, en la ingeniería. Es una responsabilidad para Venezuela mantener este patrimonio. Y por eso este patrimonio que estaba siendo deteriorado necesariamente, responsablemente, había que asumirlo y recuperarlo, y así se ha hecho. Y creo que es un gesto importante en un momento que sabemos que es dificultad. Entonces, a través de Venezuela Bella, el equipo que lleva Jacqueline Faria, es un equipo realmente muy competente, muy profesional, lleva todas las partes administrativas y también de trabajo en conjunto de los proyectos que venimos desarrollando. Y quienes están participando, como te dije, los mejores profesionales del país, los profesores, profesoras, empleados de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y cómo es el método? Fíjate. Se establecieron tres pautas de trabajo. Lo primero que se estableció es recuperar los espacios académicos, es decir, que la gente volviera a la universidad a dar sus clases, a hacer investigación, a hacer docencia. Y eso, en primer lugar, se recuperó la funcionabilidad, es decir, que las aulas de clase, que los laboratorios estuviesen funcionando. Esa es la etapa número uno, en el cual llevamos un poco más de 80%, con 46 edificios recuperados. Hablar de 46 edificios, los cuales se restauran con obras de arte, es realmente un trabajo impresionante. Son más de mil personas todos los días trabajando en la UCB. Entonces, en definitiva, bueno, ¿cómo hacemos? De hecho, cuando vamos, hablamos con los decanos, con las autoridades, con los profesores. ¿Qué recuperamos primero en función del levantamiento que nosotros hicimos? Bueno, ellos han privilegiado las aulas, los laboratorios, y ahí se han establecido las fases de trabajo de manera tal de que la universidad, hoy día, la universidad puede decir que puede recibir los estudiantes de todas las facultades que están en Caracas y puede hacer sus trabajos de investigación y docencia. Un resumen, fíjate. Se han recuperado 566 aulas de clase, 180 laboratorios, 7 anfiteatros, 13 talleres, 331 oficinas y cubículos de profesores y de personal administrativo, 325 salas de baño. Es decir, había facultades donde no había uno o no había baño funcionando, porque realmente en esta época de pandemia hubo vandalismo, hubo robos, hubo unas situaciones, digamos, lamentables que ha tenido que ser revertida. Y hoy día, por ejemplo, tú vas a, bueno, hablo de mi facultad, ingeniería, bueno, todos sus baños están activos en una condición óptima y además con la recuperación de todo lo que es el espacio, infraestructura, porque la recuperación, algunos dirán, bueno, eso es ir a pintar, ¿no? Es una labor de investigación, de ver realmente cuáles son los colores originales de Villanueva, cuál era la luz que se estableció, las obras de arte que a veces estaban tapadas y mutiladas. Es que es un inventario, aquí hemos estado poniendo fotografías, pero fíjate, ustedes han estimado el tiempo que requiere la concreción total de este trabajo de restauración. Se han colocado dos años como, digamos, etapas de trabajo, estamos en el primer año, en este primer año se ha logrado ya culminar casi lo que es la primera parte, que es la rehabilitación de los espacios y darle la funcionalidad estructural. La universidad hoy día puede funcionar de manera adecuada para sus actividades y sobre todo, además algo muy importante, Eduardo, para el disfrute de todos los venezolanos, para quienes nos visitan del exterior, esta es una obra extraordinaria y sin precedentes. Es decir, cuando yo te decía, hoy tú puedes ir al reloj de la ciudad universitaria, que es un símbolo de nosotros, ese reloj estaba detenido durante algún tiempo, no sonaba. Hoy día tú vas para allá y sus campanas suenan, su plato ha sido, digamos, reconstruido, el sistema mecánico ha sido puesto a tono, ha sido renovado y además toda esa estructura de concreto ha sido remozada porque inclusive ese concreto tenía algunas dolencias, algunas cosas de corrosión, algunas patologías que fueron corregidas y hoy han sido colocadas en una nueva condición. Fíjate, Francisco, viendo esto desde un punto de vista integral, y no te quiero sacar de tema, pero estamos hablando de recursos, estamos hablando de reconstrucción, en este caso de la UCB, eres profesor, eres un romántico y un apasionado profesor, que con orgullo dice, mi línea de continuidad nunca se ha interrumpido. Se me ocurre esta pregunta, que puede estar pensando mucha gente, hay todo un tema ahorita con el profesorado, con el docente en todas las escalas, pero así como es importante restaurar, fortalecer la parte física, estructural de la UCB como de cualquier centro educativo, también hace falta unos profesores que esencialmente, oye, te sientan la dignidad del llamado que les hace la vocación. ¿Cómo ves tú ese tema? Hablando de recursos, hablando de condiciones socioeconómicas, el profesorado de la UCB como la maestra de preescolar que nos está escuchando hasta ahora. No, sin duda, mira, el elemento fundamental para el desarrollo y para la solución de los problemas del país es la educación, es la ciencia y nosotros lo haremos en la medida que nosotros avancemos en ese campo y ciertamente para avanzar en ese campo tienes que tener instituciones, una de esas instituciones es la nuestra y el recurso ciertamente más importante es el recurso humano, los profesores, que son quienes desarrollan esa actividad y yo creo que, bueno, en la medida que nosotros empecemos una recuperación verdadera desde el punto de vista económico vamos a empezar a poder restablecer las condiciones adecuadas para los profesores y para todos los trabajadores y en ese sentido nosotros confiamos que así, como se ha ido en una concertación de trabajo, mira, ahí en la UCB quienes estamos trabajando te puedo decir mis compañeros del Instituto de Materiales que son mis hermanos con los cuales hemos estudiado y tenemos décadas de trabajo. Bueno, pensamos diferente, Eduardo, te puedo decir que compañeros de la universidad hay planchas cuando vamos a elecciones profesorales, bueno, ahí estamos profesores de diferentes planchas pero somos hermanos, somos compañeros universitarios y nos hemos encontrado en función de esta etapa. Yo creo que de la misma manera nosotros tenemos que encontrarnos en el país para decir que el país tiene que tener una solución en la cual temas como sanciones, como bloqueos que afectan nuestra economía, afectan nuestros hogares, afectan nuestros ingresos y yo creo que es una oportunidad de ponernos de acuerdo, mira, es verdad, han pasado cosas, hay responsabilidades, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y de la misma manera decimos déjenos trabajar, déjenos que nuestra industria petrolera exporte, que haya recursos que vengan, que puedan venir las personas a invertir, bueno, que pueda venir, ahí está ExxonMobil, Rexol, todos ellos quieren venir a trabajar en nuestro campo petrolero pero están frenados porque hay unas sanciones. Te aseguro que si nosotros pedimos en conjunto, todos como venezolanos, vengan, trabajen, invirtamos, las condiciones económicas van a mejorar y va a hacer de que todos los campos de trabajo vayan a florecer y que la gente, por supuesto, tenga unos ingresos adecuados. ¿Tú sabes, Francisco, que el otro día yo bajaba por la trocha, no, la trocha no, el viaducto, y yo le decía a mis hijos que yo no aceptaba chistes como en algún momento una compañera de trabajo quiso hacerlo al aire, en un programa que yo compartía, que me acuerdo que decía, bueno, que pasen primero los chavistas, tú sabes, cuando se hizo el viaducto nuevo, para ver si no se cae, y yo le dije al aire, mira, no te acepto ese chiste porque esto es algo muy delicado, aquí mucha gente ha sufrido, y ese trabajo del viaducto representó la comunión del sector privado y público, que trabajó conjuntamente, ahí estuvo una empresa constructora que tuvo que ver con la construcción del Guri y del puente sobre el lago de Maracán. Así es. Entonces, esto que tú estás describiendo, como lo dices, es una gran oportunidad, oye, para el reencuentro, para traspasar cualquier limitación de carácter ideológico. Te pregunto, ¿ustedes conversan con los vicerectores, con la rectora, hay allí acuerdos, hay consensos esenciales para este proyecto? Bueno, mira, yo te puedo decir, con la decana y con los decanos, es decir, nosotros hablamos de manera continua, es decir, todas las semanas, inclusive la profesora Esculpe, con la cual yo competí como decano, y nosotros fuimos candidatos hace más de 10 años. Con trincantes electorales. Sí, bueno, nos presentamos en plazas diferentes y hoy estamos trabajando en conjunto, pues, como siempre, como siempre lo hemos hecho. Y, bueno, ahí detallamos las observaciones, lo que tengamos que mejorar, así con todos los decanos, con el secretario y vicerector Amalio Belmonte, e inclusive con la profesora Arocha, con la cual también nos comunicamos, con quien también nos hace observaciones. A veces puede haber algún desencuentro sobre los puntos de vista, pero ciertamente, y en el caso personal, con el absoluto respeto de quienes son las autoridades universitarias, pues. Bueno, mucho éxito en estos trabajos de recuperación, porque Venezuela necesita sumar, necesita construir y reconstruir. Y estaremos muy pendientes aquí, Francisco, para hacer seguimiento. Sí, y si me permites, Eduardo, invitar, mira, a todas aquellas personas, porque inclusive algunos me dicen, mira, ¿y cómo está la universidad? A veces no necesariamente la gente se entera de lo que está pasando. Y aprovechando la gran audiencia que tienes, Eduardo, invitarlos, mira, vayan a la universidad. Vayan a la universidad, vean los espacios, vean esos lugares donde se enamoraron, donde caminaron, donde vieron por primera vez el teatro, todos esos espacios. Yo me enamoré ahí, oíste, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, estás viendo, entonces, ese espacio mágico. Y si alguno, inclusive nosotros hacemos visitas guiadas de día y de noche, de noche a un espectáculo, escríbeme a mi Instagram, Garcés Francisco, y quienes estén interesados, organizamos el grupo y le damos el recorrido y le explicamos todo lo que estamos haciendo. Bueno, Francisco Garcés, bienvenido siempre, hasta pronto. Gracias, Eduardo, un placer haber estado aquí. Elizabeth Josefina Serpa Velázquez, donde estés, qué bello fue amarte y conocerte en la UCB. Espero que Candy no esté en sintonía, mi esposa. Llévala. Volveremos.